Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio del tema de la homilética, la predicación y la oralidad en la parte académica del módulo 6 de Catalyst y en esta sesión vamos a estar estudiando cómo conectar el contexto bíblico, la idea exigética, la gran idea que hemos encontrado en el pasaje en su contexto bíblico y cómo conectar esa idea con el contexto moderno, a la audiencia a la que estamos predicando, cómo conectamos estos dos mundos. Vamos a estar estudiando esto en esta sesión. Pero antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos guíe en nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar este tema, mi Señor, de cómo predicar fielmente la palabra de Dios, porque sabemos y creemos que la palabra, mi Señor, es eficaz, es poderosa para salvar. Y mi Señor, que es por oír la palabra, que la fe está engendrada en los oyentes. Entonces, queremos predicar tu palabra fielmente. Yo te pido por tu ayuda en esta sesión que entendamos tu palabra y que la apliquemos correctamente a nuestras vidas, a nuestras congregaciones y nuestras iglesias para el avance del reino de Dios a través de nosotros, para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Leyendo en las notas, después de estudiar detenidamente el pasaje desde los múltiples niveles de contexto, ustedes van a recordar, hemos hablado del contexto inmediato, el contexto de la sección más grande, el contexto del libro, como los niveles del contexto que tenemos que entender para entender el contexto bíblico. Y hemos hablado de cómo entender la estructura de un pasaje, de dividir el pasaje usando el tema y las ideas complementarias para ver la idea principal que el autor está presentando en un pasaje y cómo el autor apoya su idea con las ideas complementarias. Hemos hablado de cómo leer todo el libro en que este dicho pasaje se encuentra y cómo dividir el libro en las diferentes secciones siguiendo las directrices o el movimiento del pensamiento del autor. Hemos hablado de cómo dividir el libro en las secciones, en sus divisiones. Y hemos hablado de cómo formar una oración con la idea, la idea principal del pasaje, lo que llamamos la oración de la idea exigética. Ahora tenemos una oración que describe la idea principal del pasaje y todas las ideas complementarias con las que el autor apoya la idea principal. Ya tenemos esto escrito en una sola oración que resume todo un pasaje, la idea principal y las ideas complementarias. En este punto hemos hablado de todo eso. Pero, ¿cómo conectamos el contexto del pasaje con el contexto moderno? Bueno, ya tenemos la idea exigética, ya tenemos la oración que describe el pasaje en todas sus partes. Ya hemos hablado del contexto bíblico, pero ahora nos toca ver cómo conectamos el contexto bíblico a nuestro contexto moderno. Y cómo aplicamos lo que hemos encontrado en el pasaje, la idea principal, a nuestro contexto moderno en un sermón. Un predicador que se llama John Stott observó con precisión, El predicador vive entre dos mundos. Los predicadores se encuentran aquí, donde está la flecha. Porque hemos estudiado el contexto bíblico, tenemos la idea principal del pasaje, ya tenemos la oración que describe un pasaje con su idea principal y las ideas complementarias, y todo eso. Ya hemos estudiado esta parte, Pero todavía nos toca tomar todo esto a un contexto moderno. Entonces, vivimos aquí en el medio, tratando de entender cómo aplicar lo que hemos estudiado al contexto de nuestra audiencia. Y él dice, El predicador vive entre dos mundos cuando trata de comunicar la verdad de Dios. Y eso es muy cierto. Vivimos entre dos mundos. En consecuencia, la predicación exige que el predicador se esfuerce por unir el mundo antiguo, eso sería el contexto bíblico, con el mundo moderno en nuestro contexto específico. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo en la preparación de un sermón es ver cómo podemos unir el contexto bíblico con el contexto moderno, o el mundo antiguo con nuestro mundo de hoy. Cómo aplicar la palabra fielmente. Exponer, Haddon Robinson dijo, Exponer las Escrituras para que el Dios contemporáneo nos confronte donde vivimos, requiere que estudiemos nuestra audiencia. Importante. No solamente necesitamos conocer la palabra. Debemos conocer a nuestra audiencia para saber cómo podemos aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Él dice, Vivimos, requiere que estudiemos nuestra audiencia así como nuestra Biblia. También significa que se deben hacer y responder a algunas preguntas muy básicas para descubrir cómo la idea exigética, la gran idea, la idea principal del pasaje, y su desarrollo pueden expandirse en un sermón. Entonces, ¿cuáles son las preguntas a que Robinson se refiere aquí en esta cita? Bueno, hay una herramienta que yo quiero introducir aquí, que yo voy a llamar Analizando la Gran Idea Exigética. De nuevo, ya tenemos la idea principal del pasaje, que la hemos estudiado en su contexto, que hemos entendido dentro del libro, hemos entendido la idea con sus ideas complementarias, ya tenemos una oración que resume todo eso. Pero ahora podemos analizar esa idea usando tres preguntas o tres frases. Para desarrollar el pensamiento o nuestra idea exigética, necesitamos hacer tres preguntas sobre la idea y cerrar la brecha entre los mundos. Ok, mira esto. Yo voy a leer y después explicar. Primero, lo explicamos. ¿Qué significa esto? Segundo, lo validamos. ¿Es cierto? Tercero, lo aplicamos. ¿Por qué es importante? Ahora, lo que vamos a hacer, lo que nos va a ayudar en esta tarea, es decidir cuál de esas maneras representa la manera principal en que el autor presentó su idea. Yo quiero decir eso de nuevo. Lo que nos va a ayudar en conectar el contexto bíblico con el contexto moderno, es primero decidir de qué manera presentó el autor su idea, el autor bíblico su idea. ¿El autor la explicó? ¿El autor la validó? ¿El autor la aplicó? Porque esas tres maneras son las maneras principales a lo largo de la palabra de Dios en que los autores bíblicos presentan sus ideas principales. Es decir, cuando encontramos un pasaje y hemos encontrado la idea principal, tenemos que averiguar también o descubrir también cómo es que el autor bíblico presenta su idea. Y hay tres maneras principales. El autor está explicando su idea, validando su idea o aplicando su idea. Yo quiero que ustedes subrayen eso. Hay que enfocarse en estas tres maneras. Hay que recordar esto, memorizar esto. Es muy importante. Normalmente, a lo largo de las escrituras, el autor va a presentar la idea principal de un pasaje al explicarla o al validarla o al aplicarla. Y tenemos que decidir cuál de esas maneras el autor está usando en el pasaje con que estamos trabajando. Y la manera en que el autor presenta su idea en el contexto bíblico es la misma manera en que la vamos a presentar en el contexto moderno. Es decir, si el autor bíblico, en el pasaje con que estamos trabajando en ese momento, presentó su idea por medio de explicarla, debemos hacer lo mismo en el contexto moderno, con nuestra audiencia. Si el autor la validó, debemos hacer lo mismo en nuestro contexto. Si el autor lo aplicó de cierta manera, debemos hacerlo de la misma manera en el contexto moderno. Vamos a seguir el patrón o la manera de presentación del autor bíblico. Y de nuevo, tres maneras principales a lo largo de la escritura en cualquier pasaje, en cualquier género. Explicación, validación, aplicación. Ok, leyendo de las notas. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta etapa, o bueno, esta etapa en el desarrollo de un sermón, este aspecto del desarrollo del sermón a menudo es olvidado. Muchos predicadores no hacen esto. Cuando tengan la idea principal de un pasaje que han estudiado, inmediatamente quieren pensar en cómo conectarlo con el contexto moderno sin ver cómo el autor presenta su idea. Ok, vamos a hablar de esto. Habiendo hecho el trabajo exegético hasta este punto, muchos predicadores no logran completar el análisis textual. No solo debemos llegar a la cima de la montaña exegética, con un concepto o idea, debemos descender de la montaña y completar el pensamiento. Entonces, bueno, nuestro trabajo es así. La parte exegética es aquí, en la primera parte del estudio, pero aquí estamos en la cima de la montaña. Y nuestra audiencia está aquí. Entonces, tenemos que pensar de cómo presentar la idea del pasaje a ellos. Cómo presentar lo que el pasaje nos enseña y lo que nos va a ayudar con eso es ver cómo el autor presenta su idea en el dicho pasaje. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar de estas tres maneras. La explicación, la validación y la aplicación. Vamos a dar ejemplos y vamos a ver cómo eso nos ayuda de aplicar, de unir estos contextos, el contexto bíblico con el contexto moderno. Vamos a ver cómo estudiar la manera de presentación nos ayuda de tomar lo que hemos estudiado aquí y predicarlo en el contexto moderno. La primera pregunta del desarrollo se refiere a la explicación conceptual. Más específicamente, debemos preguntarnos por nuestra idea exegética. ¿Ok? Tenemos la idea aquí. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué significa esta idea? Esta pregunta aborda al menos dos niveles de investigación. El autor y la audiencia. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, a una idea principal de un pasaje, debemos hacernos la pregunta. ¿Está el autor presentando esta idea por medio de la explicación? ¿Está el autor bíblico explicando esta idea? Para desarrollar este concepto, el predicador hace dos preguntas específicas sobre su idea exegética. Ok, esa es la manera en que vamos a averiguar, descubrir, si el autor bíblico está presentando su idea a través de la explicación, o si el autor bíblico está explicando su idea principal. ¿El autor bíblico escribió este pasaje de una manera que explicara el significado de una idea? Cuando yo tengo la idea principal, yo puedo hacerme la pregunta. ¿Está el autor explicando el significado de esta idea? Y luego yo puedo hacerme esta pregunta. ¿Entenderá la audiencia moderna, mi audiencia, la idea del autor? ¿Qué ayuda podría necesitar la audiencia para conectar todos los puntos? Entonces, mira, lo que yo quiero averiguar es esto. Yo quiero ver si el autor bíblico está explicando el significado de la idea principal del pasaje. Y luego yo quiero hacerme la pregunta. ¿Qué necesita mi audiencia para entender el significado de este pasaje? Porque si el autor presenta su idea al explicarla, yo voy a necesitar de explicarla de la misma manera a mi audiencia. Ok, un ejemplo de esto será de gran ayuda para nosotros. Un ejemplo de un autor bíblico que desarrolla su idea a través de la explicación sería el tratado de Pablo a los Corintios en 1 Corintios 12, del 11 a 12. Mira esto conmigo. 1 Corintios 12, 11 a 12. Lo que tenemos aquí es Pablo argumentando de cierta manera para la unidad del cuerpo. Las notas dicen eso. Pablo argumenta a favor de la unidad del cuerpo de Cristo a pesar de tener muchos miembros. Entonces, esa es la idea. Él quiere mostrar que hay unidad dentro del cuerpo a pesar del hecho que hay muchos miembros. Pablo explica este concepto al detallar los dones espirituales y ilustrar esta unidad por analogía con el cuerpo humano. En este texto, él no está necesariamente validando esa idea. Bueno, Pablo toma esa idea como dado. Claro, hay unidad dentro de la iglesia a pesar de que hay muchos miembros. Él no tiene que validar eso. Él quiere explicar eso, dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, él dice, mira, déjame explicar cómo eso es cierto. Hay diferentes dones espirituales dentro del cuerpo, pero hay un solo espíritu. Por ejemplo, él dice en 1 Corintios 12, 11 a 12. Pablo no está validando esa idea y ni siquiera está realmente aplicando principalmente esta idea. Él está explicando esta idea. Bueno, ustedes ven los diferentes miembros del cuerpo con dones espirituales que son diferentes, pero es el mismo espíritu. Y esa es la razón por la que yo digo que a pesar de que hay muchos miembros, bueno, hay unidad dentro del cuerpo. Él explica esa idea. Entonces, eso es lo que yo quisiera hacer también, si yo predicara ese pasaje. Yo quisiera predicar de manera de explicar a mi contexto moderno la unidad del cuerpo por los dones espirituales que el Señor ha dado, pero hay un mismo, hay un solo espíritu. Entonces, yo quería o yo quisiera presentar la idea principal del pasaje de la misma manera que Pablo hizo. Ok, correspondientemente, el predicador que maneja esta sección, esta es una cita de Robinson, de la carta de Corinto debe ser consciente de que Pablo presenta su idea o expande su pensamiento principalmente a través de la explicación. Ese es el punto. Pablo presenta su idea principalmente a través de la explicación y esa explicación probablemente será el impulso principal de un sermón de este pasaje. Si Pablo presenta su idea principalmente a través de la explicación, de explicar la idea, eso es lo que yo quiero hacer también en mi iglesia o en cualquier otro contexto en que estoy predicando. Otros ejemplos de explicación de una idea principal de diferentes géneros en la Biblia sería, por ejemplo, Génesis 38. El pecado de Judá frustrará el plan redentor de Dios. Como Moisés, como el autor de Génesis, explica esto en la narrativa para ver si el pecado de Judá va a frustrar los planes de Dios. Y él explica como no. Él muestra como no, eso no es lo que sucedió. Él contesta esta pregunta de manera de explicar la idea. Segunda de Samuel 11 a 12, ¿qué sucede cuando David no acepta la provisión amable de Dios, la provisión amorosa de Dios? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y bueno, en Segunda de Samuel 11 a 12 y adelante, el autor explica lo que sucedió con David. En Ruth, por ejemplo, tenemos, ¿cómo responde Dios a Ruth, una mujer en pía? Bueno, el autor está escribiendo esta historia, explicando lo que sucedió en la narrativa, para ver cómo Dios le trató a Ruth y cómo la usó en su plan. Él está explicando su idea. Entonces, queremos hacer lo mismo. Sin embargo, después de determinar que el autor presentó la idea exigética principalmente a través de la explicación, debemos preguntarnos si los elementos del pasaje requieren una explicación para la comprensión de la audiencia. Ok, entonces, yo no solo quiero ver si el autor presentó su idea explicándola, yo quiero hacerme la pregunta, ¿qué necesito explicar de este pasaje para que mi audiencia entienda? ¿Qué necesito explicar para ellos? Porque si yo voy a presentar la idea de manera de explicarla, como el autor presentó la idea, Si yo voy a presentar la idea de la misma manera de explicarla, ¿qué necesito explicar para que ellos entiendan? Por ejemplo, ¿tendría sentido el dictamen de autoridad de Pablo en Romanos 13 si no tuvieras información sobre el Imperio Romano? Bueno, ¿lo que Pablo dice sobre la autoridad en Romanos 13 va a tener sentido si la audiencia no entiende algo sobre el Imperio Romano y cómo funcionaba? Probablemente no. Tú tienes que explicar eso. ¿O tendría sentido la carta de Pablo a los Corintios sobre la comida sacrificada a los ídolos si las prácticas comunes de idolatría en Corinto no fueran explicadas? Hay que explicar las costumbres para que entiendan la comida sacrificada a los ídolos y por qué hicieron eso. Tome como ejemplo final la historia de Ruth y los detalles pertenentes de la historia que ayudarían a explicar el método de presentación del autor. Por ejemplo, si yo estuviera predicando el libro de Ruth explicando la narrativa, yo tendría que explicar muchas cosas de las costumbres del día, la cultura del día y también de la geografía del día para ayudar a mi audiencia a entender la explicación. Por ejemplo, una hefa de grano es más de 35 litros. De Belén a Moab es un viaje de 7 a 10 días. Los Moabitas tienen raíces escandalosas. Bueno, como ustedes bien saben, las raíces de Moab con Lot y su hija. Bueno, hay que explicar estas cosas para que la audiencia entienda y se puede relacionar con la historia que estoy presentando y explicando. Ok. En consecuencia, la llamada debe ser clara en la presentación. Si el autor explica su punto, debemos seguir de la misma manera en nuestra presentación a la audiencia. Yo quiero decir esto de nuevo. Si el autor explica su punto, debemos seguir de la misma manera en nuestra presentación a la audiencia. Si yo tengo un autor, yo he descubierto su idea principal en el contexto y él está explicando esta idea. Esta es la manera principal en que el autor presenta su idea. Bueno, yo quiero seguir de la misma manera explicando la idea principal del pasaje a mi audiencia y haciéndome la pregunta. ¿Qué tengo que explicar específicamente en este pasaje o la cultura, las costumbres, el trasfondo del pasaje para que mi audiencia entienda bien? Ok. Sin embargo, ¿qué pasa si el autor no explica la idea exigética, sino que la valida? O sea, a veces los autores bíblicos no están principalmente explicando sus ideas, están validando sus ideas o proveyendo una prueba de que sus ideas son ciertas. La segunda pregunta que hacemos de nuestra idea exigética se refiere a la veracidad. ¿Lo demostramos? ¿Es verdad? ¿Lo demostramos? ¿Es verdad? Si el autor presenta su idea para validarla, debemos seguir y hacer lo mismo con nuestra audiencia. Debemos entender que no solo nosotros como predicadores a menudo necesitamos validar, ganar aceptación de nuestra idea exigética con la audiencia. Incluso los autores bíblicos validaron sus ideas a través de referencias a otros textos o vida común. Los autores bíblicos en muchas partes, en muchos pasajes, validaron, probaron sus puntos con referencias a otros textos bíblicos o vida común, pero ellos argumentaron para mostrar la veracidad de sus ideas. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 9, 6 a 12, en que Pablo está hablando de, bueno, cuando Pablo está hablando con los corintios, mientras perseguía su propio derecho al apoyo financiero, bueno, él argumenta por ese punto. Él argumenta que él tiene un derecho para recibir apoyo en el ministerio. Él no está explicando esa idea, ni está aplicando esa idea. Él está argumentando por la veracidad de esa idea. Bueno, yo merezco el derecho de recibir el apoyo financiero. Eso es claro. Él está argumentando esa idea. También en Hechos 2, 36, sería bien ver esta parte en que Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés. El punto del sermón en el día de Pentecostés encontramos aquí en Hechos 2, 36, en que Pedro dice, Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él dice, bueno, ese es el punto. Dios ha hecho este Jesús que ustedes crucificaron Señor y Cristo. Pero, ¿cómo prueba ese punto? Bueno, él usa una profecía de David en Salmo 16 para probar este punto. Él no está principalmente explicando este punto. Él está probando este punto. Y si predicamos este pasaje, debemos presentarla de la misma manera. Debemos argumentar por la verdad que Dios ha hecho Jesús, Cristo. Él es el Señor quien fue crucificado por nosotros. Debemos probar este punto. Otros ejemplos de validación serían 1 Samuel 15, 2 Samuel 8, defensa dinástica. Tenemos la primera y segunda reyes, la destrucción de Samaria y Jerusalén. ¿Por qué sucedió eso? Dios muestra la maldad de esos reyes para probar el punto. Ellos merecían la destrucción. Esther, la bondad de Dios que a menudo no se ve. A pesar del hecho de que Dios no se ve en el libro, podemos ver cómo el autor argumenta para el movimiento de Dios a favor de su pueblo a través de Esther, a través de esta historia. Por ejemplo, otro ejemplo de Pablo, pudiéramos citar Romanos 9. Romanos 9. ¿En qué vemos esto? Romanos 9 es uno de los capítulos más difíciles en toda la Biblia de interpretar, porque habla mucho de la elección divina y qué significa esto dentro del contexto bíblico. Pero mira, el punto de todo esto es Romanos 9, 6. El punto de todo Romanos 9, 6, perdón, de todo el capítulo 9 en Romanos es Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y el resto del capítulo es Pablo probando ese punto, argumentando a favor de ese punto, que la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los israelitas son israelitas. Es decir, no todos son el remanente de Dios. Él argumenta para ese punto. Y si presentamos, si predicamos Romanos 9, debemos argumentar para ese punto también en el contexto moderno, con nuestras audiencias, para mostrarles las razones por las que Pablo nos dice esto. Con la audiencia moderna. Dios usa personas poco probables. El juicio de Dios es siempre justo. Dios está siempre trabajando para preservar su pueblo. Entonces, eso es lo que pudiéramos decir a la audiencia moderna si estuviéramos predicando Romanos 9. Al preguntarle al autor bíblico, ¿cómo probaste tu punto? Es tan necesario como preguntar qué significa. Si el autor bíblico presenta la idea a través de prueba, para validar su idea, debemos presentar la idea de la misma manera a nuestra audiencia, dándoles las razones que el autor bíblico nos da para probar la veracidad de su idea. Ok, como otro ejemplo, Pablo dirigió sus sermones a Antioquía de Pisidia en Hechos 13, a los atenienses en Hechos 17, de manera muy diferente. En Hechos 13, Pablo apeló a la ley como garantía del estatus mesiánico de Jesús debido a la naturaleza de su audiencia. Bueno, él estaba hablando con judíos. Entonces, prueba Jesús como Mesías usando el Antiguo Testamento. En Atenas, él está hablando con griegos. Su contexto es completamente diferente. Pero de igual manera, él está argumentando por el hecho de que Jesús es el Mesías, el Mesías, perdón, y él resucitó de entre los muertos y él va a juzgar el mundo. Pero él usa una manera diferente de argumentar ese punto. Pablo utilizó la poesía de esa época en referencia a su multitud ateniense impregnada de pensamiento filosófico. Entonces, bueno, vemos a Pablo argumentando por sus ideas en los dos contextos, pero él hace la argumentación de una manera muy diferente dado su contexto. En consecuencia, no solo debemos preguntar si el autor presentó la idea a través de la explicación, sino que también el autor la validó mediante la argumentación. Tenemos que decidir. ¿Presentó el autor bíblico su idea al explicarla o es más como validarla? Porque eso va a afectar la manera en que presentamos la idea a nuestro contexto moderno. Este examen se vuelve extremadamente importante cuando se dirige a la audiencia moderna. Habiendo examinado el autor bíblico, el predicador debe determinar cómo validar su punto ante una audiencia cada vez más escéptica. Escuche esta cita. Yo creo que esto es muy de ayuda. Por lo tanto, hacemos bien en adoptar la actitud de que una declaración no es verdadera porque está en la Biblia, está en la Biblia porque es verdad. Todo lo que tenemos aquí es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Y cuando predicamos un pasaje en que el autor argumenta o valida, prueba su idea principal con diferentes razones, debemos presentar la idea principal a nuestra audiencia de la misma manera. Argumentando para la veracidad de esta idea principal. Porque todo lo que tenemos aquí es la verdad. Es la verdad. Una sugerencia aquí. Piense en las posibles refutaciones a la idea exigética y planifique cómo abordarlas en su congregación específica. Bueno, antes de predicar, si es un pasaje controversial o un pasaje que tú vas a validar con la audiencia, tú puedes pensar, ¿cuáles serán sus dudas cuando yo predico este pasaje? Y tú puedes tratar de abordar estos temas en la prédica. Hay que pensar en eso con anticipación. Ok, en la aplicación exigética. Esa es la tercera manera en que muchas veces vemos los autores bíblicos presentando sus ideas por aplicarlas. La última pregunta que debemos responder como predicadores es, ¿y qué? Como predicadores o feligreses, todos los cristianos tienen la responsabilidad de hacer estas preguntas porque están llamados a vivir a la luz de la revelación bíblica. Bueno, no leemos la Biblia simplemente para leerlo. Queremos que la congregación, queremos que nosotros mismos seamos transformados por la palabra de Dios al obedecer la palabra, al aplicar la palabra correctamente a nuestras vidas. Entonces, tenemos que mantener esto en mente. No estamos predicando este pasaje en el contexto bíblico simplemente para llenar sus cabezas. No, queremos aplicar la palabra a sus vidas para que ellos anden en obediencia. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacer eso fielmente. Para aplicar correctamente, primero debemos evaluar el texto para determinar cuán semejante es el contexto del pasaje con la cultura moderna. ¿Cuán semejante es el contexto bíblico con el contexto moderno al que estamos predicando? Por ejemplo, el contexto de la iglesia en Filipinas es mucho más semejante a mi contexto hoy día que el contexto de Josué en el Antiguo Testamento. Entonces, eso significa que yo voy a tener más trabajo de aplicar fielmente un pasaje de Josué a mi contexto que yo voy a tener para aplicar un pasaje de Filipinas a mi contexto. Los dos presentan trabajo para mí, pero con más distancia entre el contexto bíblico y el contexto moderno, eso significa más trabajo para aplicar el pasaje fielmente. Porque hay más distancia de cultura, de contexto, de tiempo, etc. Ok, ¿cuán estrechamente relacionadas están las situaciones del autor original y las de hoy? Tú puedes pensar en eso. ¿Cuán semejante es el contexto del pasaje que estoy predicando con mi contexto hoy día o el contexto de mi audiencia? ¿Estamos imponiendo significados en textos fuera de ese contexto que facilitan la relación con la cultura moderna? Muchas veces podemos sacar pasajes fuera de contexto porque es más fácil de esa manera aplicarlos a nuestro contexto. No debemos hacer eso. Un ejemplo sería, pensando en David y Goliat, cómo eso representa a mí y mis problemas. Yo voy a matar el gigante de temor en mi vida. Bueno, es fácil aplicar el pasaje de esa manera a nuestras vidas, pero eso es imponer significado que no hay en el contexto. El texto no tiene que ver conmigo y mis problemas. Esto muestra cómo Dios salva a su pueblo a través de un conquistador, un mediador, para matar al enemigo de Dios. Y, bueno, ¿quién es el héroe? El héroe es Jesús. Entonces, bueno, no queremos imponer significado en un pasaje que no hay ahí. ¿Cuál es el propósito teológico del autor bíblico? Esto es muy importante. Una manera de aplicar el contexto bíblico a nuestro contexto moderno es discernir o descubrir, averiguar, qué es el propósito teológico. Y para hacer esto, yo voy a escribir aquí un término que se llama el puente teológico. El puente teológico. El puente teológico significa esto. Cada pasaje en la Biblia tiene dos cosas que se pueden aplicar en cualquier contexto universalmente. Cada pasaje nos enseña acerca de Dios y su carácter. Y Dios es inmutable y nunca cambia. Y cada pasaje nos enseña sobre cómo los hombres o la humanidad deben responder a Dios. Bueno, la humanidad en el fondo no ha cambiado. Somos pecadores como siempre y tenemos las mismas necesidades a pesar del hecho que mi cultura ahora es muy diferente que la cultura bíblica. Somos iguales en el fondo. Tenemos las mismas necesidades de salvación, de tener una relación con Dios. Y en la Biblia vemos la humanidad respondiendo de una manera incorrecta y de una manera correcta. Y vemos a Dios en su carácter que nunca cambia. Estas cosas se pueden aplicar en cualquier contexto, en cualquier siglo. Porque Dios no ha cambiado y los hombres en el fondo no han cambiado y necesitan las mismas cosas. Entonces, lo que queremos hacer con cualquier pasaje en cualquier contexto es ver qué es el puente teológico. Cómo puedo poner un puente del contexto bíblico al contexto moderno al descubrir lo que el pasaje me enseña acerca de Dios. Y lo que el pasaje me enseña sobre cómo la humanidad debe responder. A Dios. Porque eso nunca cambia. Nunca cambia. No importa el contexto, la cultura, no importa si estoy hablando de Israel o la iglesia en Filipinas. Lo que el pasaje me presenta sobre Dios y sobre cómo la humanidad debe responderle a Dios. Y a veces el pasaje me muestra cómo los humanos respondieron incorrectamente y a veces cómo correctamente. Y yo puedo aplicar esto a mi contexto para mostrarles cómo no responder incorrectamente, pero sí responder correctamente. Estas cosas, como principios que yo puedo sacar de cualquier pasaje, nunca cambian. Yo puedo aplicar estos como un puente teológico del contexto bíblico al contexto moderno. Ok. Por ejemplo, podemos hacer esto. Hay algunos ejemplos aquí para ayudarnos de evitar la tergiversación. Podemos hacer algunas de las siguientes preguntas del texto. ¿Hay alguna indicación de propósito? Aquí está la primera pregunta. ¿Hay alguna indicación de propósito, interjecciones de redacción o declaraciones interpretativas en el texto? Por ejemplo, en el libro de Ruth, sabemos que el propósito teológico del libro es mostrar la línea de David a través de esta Moabita y su pariente redentor Boaz. Y cómo Dios está proveyendo para su pueblo un líder a través de una manera muy extraña en un periodo oscuro de los jueces para proveer lo que su pueblo necesita para prácticamente salvar su pueblo. Ese es el propósito teológico. Eso muestra el carácter de Dios y cómo necesitamos su salvación. Y podemos sacar esos principios y aplicarlos a lo que Jesús hizo por nosotros y cómo necesitamos la misma cosa que ellos necesitaban en su día. De nuevo, este es el puente teológico que podemos sacar acerca del carácter de Dios y la necesidad o cómo los hombres deben responderle a él. Se hacen juicios teológicos en el texto. Por ejemplo, en Hueses 17.6 dice que todos hicieron lo que les parecían bien y sabemos que en cualquier contexto eso es malo. Sí, porque necesitamos la guía del Señor. Hacer lo que me parece bien nunca es bueno. Sí, y eso se puede aplicar en cualquier contexto. Fuera de la palabra de Dios, lo que a ellos les faltaba en el día de los jueces, eso los llevó a hacer lo que les parecía bien. Y eso nunca es bueno y podemos sacar un principio sobre la palabra de Dios, nuestra necesidad de su palabra, para no seguir nuestro propio entendimiento y hacer lo que nos parezca bien. ¿Ok? Podemos aplicar ese pasaje usando el puente teológico. La historia contiene advertencias que se limitan al contexto original o universal. Por ejemplo, en Salmo 51 tenemos la confesión de David en un contexto muy específico, pero a la misma vez sabemos que el carácter de Dios que nos muestra Salmo 51 en este relato de David y lo que David está confesando, bueno, eso es algo que se aplica a todos nosotros. Hay una aplicación universal. Entonces, tenemos un puente teológico del pasaje. No estamos en el mismo contexto de David, pero sabemos que Dios no ha cambiado y nosotros necesitamos la misma confesión y lo que Dios hizo en la vida de David de igual manera. Entonces, usando el puente teológico podemos aplicar la palabra de esa manera. ¿Qué mensaje fue dirigido a aquellos a quienes se les dio la revelación original? Por ejemplo, en Jeremías 29.11 tenemos un ejemplo de una promesa al pueblo de Israel. Esa promesa es para ellos principalmente. Pero lo que podemos hacer es sacar el principio que Dios siempre quiere dar un futuro, una esperanza a su pueblo a través de Jesucristo. Como vemos en ese contexto específico, en el cautiverio en Babilonia, como Dios les prometió que Él les iba a sacar y darles un futuro y una esperanza, bueno, podemos ver el carácter de Dios y aplicar esto a nuestras vidas, no usando la misma promesa, pero usando los principios que encontramos de Dios y la promesa para aplicar a nuestras vidas, porque estamos en Cristo y sabemos que lo que Dios quiere para hacer para nosotros siempre es para nuestro bien. Entonces, sacamos el principio que encontramos acerca de Dios, acerca de los hombres y lo que necesitamos, pensamos en nuestra vida en Cristo y podemos aplicar esa promesa a nuestras vidas de esa manera. Habiendo formulado preguntas útiles de aplicación, podemos comenzar a dibujar un puente teológico. Entonces, bueno, hemos hablado de varios ejemplos, pero el punto de nuevo es esto. En cualquier pasaje, en cualquier género, podemos ver lo que el pasaje nos enseña acerca de Dios, su carácter, su plan, y sobre los hombres, cómo respondieron y cómo debemos responderle a Dios, y podemos aplicar, a pesar del hecho de que el contexto bíblico es diferente que el contexto moderno, Dios nunca cambia y nuestras necesidades no cambian. Cómo debemos responderle a Dios no cambia. Entonces, podemos tomar este puente teológico para sacar esos principios y aplicarlos al contexto moderno. Ok, para terminar, hacemos preguntas que relacionan el puente teológico del pasaje con el oyente de hoy. ¿Qué comparte la audiencia moderna con el escenario del escritor original? Por ejemplo, el pecado de David causó una omisión del deber y el fomento de la culpa, aunque no somos reyes, participamos de las mismas consecuencias del pecado. Entonces, podemos relacionarnos con el pasaje de esa manera. ¿Cómo podemos identificarnos con hombres y mujeres bíblicos cuando escucharon la palabra de Dios y respondieron o no respondieron? Bueno, eso es lo que estamos diciendo sobre el puente teológico. Podemos ver cómo debemos responderle a Dios, a pesar del hecho de que el contexto es diferente. Ejemplo, así como Jesús llamó a sus doce discípulos originales, nosotros también somos llamados y debemos responder. ¿Qué aplicaciones prácticas y específicas tiene esta idea para mí y mi congregación? ¿Qué actitudes, sentimientos o acciones específicas debería evocar esta idea del texto? ¿Qué sugerencias puedo ofrecer a mi audiencia? Yo puedo pensar, dado este puente teológico, bueno, basado en el pasaje, en la idea del pasaje, ¿cuáles son las aplicaciones específicas a mi audiencia? Por ejemplo, si yo veo en Nehemias que él ayunó y oró y Dios le usó, de la misma manera yo debo llamarles a mi congregación de ayunar y orar para que Dios los use de expandir su reino hasta los confines de la tierra, porque Dios solo va a usarlos que tengan intimidad con él. Esta es una aplicación. Entonces, ¿qué sería una aplicación específica? Debemos orar, debemos ayunar de la misma manera que Nehemias lo hizo, para que Dios nos use. Bueno, esta es una aplicación específica, porque Dios no ha cambiado y nuestra respuesta a él no debe cambiar. Bueno, es igual. Debemos responder a Dios de la misma manera que Nehemias le respondió. Alexander Miller escribió esto, Una decisión cristiana válida se compone siempre de fe y de hechos. Es probable que sea válido en el grado en que la fe se prende correctamente y los hechos se miden correctamente. En general, lo que estamos determinando es cómo extraer del pasaje lo que se aplica en el contexto actual o moderno. Utilizamos las siguientes preguntas para determinar el aspecto de Dios y el aspecto del hombre, lo que hemos visto aquí en el puente teológico. El aspecto de Dios nos dice lo que dice el pasaje acerca de Dios en su relación con el hombre. El aspecto del hombre nos dice lo que dice el pasaje sobre el hombre en su relación con Dios. Y hacemos estas preguntas para ver de nuevo este puente teológico. ¿Qué me dice este pasaje sobre Dios, sobre los hombres? Y bueno, ¿cómo debemos responderle a él? Y eso es lo que yo puedo aplicar a mi contexto hoy día. No importa la diferencia en la cultura, tiempo, contexto y todo. Estas cosas no cambian. Cuando determinamos qué se relaciona con el pasaje acerca de la revelación de Dios y la respuesta del hombre, hemos encontrado la aplicación. Dios todavía se está revelando a través de su palabra y el hombre todavía está respondiendo. Ok, para terminar, esta es una cita de Robinson. Tenga en cuenta que las preguntas que se complementan entre sí, solo cuando creemos que entendemos una afirmación, cuestionamos su validez. Y solo cuando comprendamos y creamos una declaración, hará una diferencia positiva en nuestras vidas. Si bien puede abordar las tres preguntas en el desarrollo de su sermón, y las tres preguntas de nuevo son, si el autor está explicando su idea, validando su idea o aplicando su idea, una de las tres predomina y determina la forma que tomará su mensaje. Todo este sondeo te lleva a tu idea homilética que te ocupa en la siguiente etapa de desarrollo. Vamos a ver la manera en que el autor presenta su idea, vamos a presentarla de la misma manera en nuestro contexto, usando el puente teológico, y eso nos va a ayudar de formar el sermón. Amén. Amén.